Hola gente de la comunidad, hoy vamos a resetear o a restablecer a su estado original un teléfono marca Hawaii, el modelo es el P Smart 2019. Este teléfono no está funcionando correctamente, hay algunas aplicaciones que se tienen, ya intentamos de todo, pero no se logra resolver el problema. Entonces vamos a resetearlo para corregir estos problemas. Recuerden que para resetear este teléfono o restablecerlo a su estado original, lógicamente toda su información personal se va a perder, se va a borrar y no podrá recuperarse. Si tienen cosas importantes, les recomiendo que primeramente saquen toda su información y enseguida hagan el método para reparar o solucionar problemas en este teléfono. Bueno, para hacerlo, tocamos aquí en ajustes, vamos a bajar hasta abajo, entramos al sistema, acerca del teléfono y quiero que vean el modelo. Es el Hawaii P Smart 2019. Aquí está el modelo en específico, etc. Aquí nos vamos a regresar. Vamos a buscar una opción que se llama restablecimiento. Vamos a tocar aquí donde dice restablecer teléfono. Y aquí nos dice que toda la información personal se va a perder, se va a borrar. Aquí están las indicaciones o las notificaciones. Tocamos aquí en restablecer, si deseamos continuar. Aquí tocamos en restablecer y vamos a esperar un momento. Nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear completamente, quedando el teléfono como nuevo, así como cuando lo estrenaron la primera vez. Sin virus, sin errores, sin desprogramaciones y funcionando a su estado original. Cuando inicie el sistema, lógicamente va a tardar alrededor de 7 minutos, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.